bueno pues ya nos acaban de informar que van a cerrar la plaza de libertad gracias a usted magnate por haber hecho ayer el paso de la hoja ahora nos van a cerrar la plaza y yo por haber participado mire 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 ve allá está ven allá va pues mire ve vaya magnate y no se le salga la esta gente se pasa pero pero el magnate ya le llamó la atención eso ya le llamó la atención vaya mire ve vaya a traerla la sopa la sopa la sopa de gallo viejo es buena no de gallo no de gallo de pollito es la cosa eso es pesado bromeando blanquita mi respeto para ella le pidió una parte del pollo a la parte la pechuga el magnate se va a cerrar la plaza ah pues no magnate se libró porque todavía no la van a cerrar no pues no vemos otra vez más no no voy a seguir plumiendo voy a seguir plumiendo si se empieza a hacer ejercicio mentalmente el coreano le quiere hacer crecer bueno pensamos que a cerrar la plaza iban pero por lo visto no el combo ya va a instalar se va a llave ah no ya se van ya se va pues para que no le pusieran la multa y porque se pone nervioso vamos pues pase que usted va a ser el reportero dice que le voy a preguntar si es cierto lo que usted ha dicho aquí vamos al reportero Katie la quieren entrevistar la quieren entrevistar la quieren entrevistar vaya vaya hoy no trae disfraz me disfrazé a la voz en el día a la voz estoy disfrazada al concurso de pasarela pasarela pero que guapa gracias te modeles con la pasarela mire si viener vaya no no hoy modela con ella camina primero ella porque ella es el 08 yo le voy al clavo no venga mire aquí usted va 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 me dio miedo va 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 vaya están listos verdad al camión de maquita acción flora muchas bendiciones para todos los suscriptores de este bonito canal gracias a dios ya vamos a llegar a los 100.000 primero dios que si este año precisamente dios ya vamos a llegar este año ya casi ya casi en este año primero dios si ah bueno vaya jajajajajajajajaja jajaja jajajajajaj una cargadita una cargadita jajajjajajajaja jajajajaja rapidito dice no no yo ya les dije que no Si, no Ya no, ya me estás poniendo multa No, no, dice Como mi amiga, ve por mi interesa Claro que sí ¿Y no puedes bajar en el centro? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Venga, venga! ¡Venga, capitán! ¡Venga, capitán! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Vaya! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Va! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Ah, pues sí, de todo modo! ¡Venga, que venga! ¡Venga! ¡No, pero usted está... ¡Va! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡El seco no va a tocar! ¡Los de seco! ¡Dale! Pues te de la inmobiliaria hasta mañana ¡Los de seco! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! no te preocupes y apareció Charlie y te ve estaba faltado mire nervioso estaba cuando la vio si se trababa si se trababa le dije vamos a ver a esa mujer hombre si vaya esa piernota cualquiera pone nervioso como te sientes Gustavo? la parte de Katie nervioso parte de su suerte caen caen de cielo ya viene navidad no hay combo que pasa con los combo dicen que los han suspendido no se porque pero los han suspendido ahorita no es que ahorita es el momento de Katie Katie suyo ahorita es su momento debe estar inventando y amando a nadie mas porque este es el momento de ustedes todos si si es que ahorita es de ustedes ahi esta ella tambien ahi esta la charamuca tambien no pero mire no pero mire ahi esta la mis tupinas tambien va a modelar si como? esta maiciano esta maiciano esta comiendo como que estoy como que estoy? como que estoy? como que se pagaron? si dicen que las han parado ahorita no se que que evento iba a haber que van a cerrar la plaza entonces están a la espera de que si van o no van a seguir si ya despues le ponemos sonido pues si con la asi viene el coreano everybody mas dead 一下 la pitu finis que tambien ella quiera bailar que la saquen El vino ahorita está en su pasatiempos preferidos. Mejores momentos de estar ahorita. Vamos con Cade. Saludito Cade. Ahí fue. ¿Y tuve? ¿Qué saben? ¿Y la música? No hay música. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Está bueno, ¿no? No está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Veis que venían con ganas de bailar? Sí. 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 Que bailen la pitufina en seco. Sí, que bailen la pitufina en seco ahí. Tú. Tú.